Incentivados por el lema Me Quedo en El Salvador, más de mil jóvenes, adultos mayores y hasta niños de diferentes lugares del país formaron parte de una caravana que partió desde la frontera Las Chinamas en Aguachapán hacia el interior del territorio. Esta caravana fue organizada por la Fundación Forever, la cual ha ayudado a miles de jóvenes en sus estudios. Tal es el caso de Abigail Ramos, quien acompañada de su madre no dudó en participar. Su madre da gracias a Dios por esta ayuda, pues no tenía los recursos suficientes para darle formación académica. Solo Dios nos puede ayudar y Dios le puede dar la fuerza a ella. Yo estoy agradecida porque vaya a ella, yo no le puedo dar el estudio a ella. En el país, si todos trabajamos juntos, podemos ser un país de desarrollo, un país trabajador, más de lo que somos. Ese es nuestro objetivo. La caminata al revés y los mensajes para hacer conciencia sobre la migración irregular tuvieron el fin de demostrar el deseo de estos salvadoreños de salir adelante en su país. Es una caravana al revés porque definitivamente está demostrando, a partir de este número representativo de casi dos mil personas que han llegado de todo el país, de jóvenes, abuelos, y que representan a millones de salvadoreños que se quieren quedar. Entonces, en lugar de salir del país como se hace tradicionalmente, salimos desde la frontera, pero con destino a El Salvador. El mensaje es ese, ¿verdad? Quedarnos en El Salvador. Y pues si no se generan las oportunidades, pues como jóvenes, pues generarlas nosotros, ¿verdad? Con esta caminata también se quiere incentivar la integración entre la sociedad y que el deseo de un país lleno de oportunidades llegue al gobierno y a otras instancias. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com